En diciembre en el Ayuntamiento de Sanz hemos tenido dos plenos y los puntos fundamentales han sido la aprobación del avance del plan general y la aprobación definitiva de los presupuestos para el año 2011. En la aprobación del avance del plan general hemos votado en contra el Partido Popular después de gastarse 200.000 euros en informes técnicos externos. Nos presenta un avance del plan general que demuestra la política urbanística que el Partido Popular quiere llevar a cabo en San Sebastián de los Reyes, una política urbanística que pasa por tres puntos. El primero, la reducción al mínimo de la vivienda protegida, únicamente incorpora vivienda protegida en aquellos ámbitos donde es estrictamente obligatorio y lo reducen al mínimo legal, al 45%. De esta manera Cerro del Baile, que pretendía ser un barrio con un 60% de vivienda protegida, como dijo el propio alcalde hace apenas 15 días, se queda en un barrio con más viviendas, pero con apenas un 45% de ellas sociales. Por otro lado, donde sí que aumentan las viviendas libres, las viviendas de lujo, los chalets unifamiliares, es en el circuito del Jarama y es que el Partido Popular quiere recalificar el circuito del Jarama y los aledaños para construir allí más de 2.000 nuevos chalets de lujo en San Sebastián de los Reyes. Quieren que San Sebastián de los Reyes sea un caladero de votos de la derecha y por eso su objetivo, completamente insostenible ambientalmente hablando, completamente insostenible económicamente hablando para un ayuntamiento, es llenarlo de urbanizaciones de chalets. Y por último, nos sorprende en el plan general cómo aparece la M50 a cielo abierto. El proyecto de la Comunidad de Madrid por el que todos, contra el que todos hemos luchado y contra el que el propio Partido Popular ha aprobado una moción en el ayuntamiento, luego aparece reflejada en el avance del plan general que nos trae la derecha y que desde luego es inasumible para Izquierda Independiente. No vamos a aceptar un plan general que reduzca la vivienda protegida, que recalifique para vivienda de lujo el circuito del Jarama y que incorpore una M50 a cielo abierto que desde luego rompe con todos los consensos establecidos entre políticos y ciudadanos hasta el momento.